Hola a todos, ¿qué tal estáis? Ya estoy por aquí otro día más y hoy os traigo una de las soluciones a mis problemas, así que comenzamos. Bueno, el otro día os hablaba del problema con las polillas y yo creo que es más el calor que otra cosa, porque no las tengo dentro de la cocina en sí, alguna entra, pero el problema está fuera, en lo que es el lavadero. Y ahí he puesto una luz de estas de insectos y también he puesto las pegatinas estas de feromonas y bueno, eso ha sido la fiesta de la polilla. Bueno, lo que voy a hacer, o sí, lo que voy a hacer, he comprado estos botes en Amazon que son herméticos, que ya en su día me mandaron unos y yo los he buscado en Amazon y ellos, bueno, los que me mandaron a mí eran 13 y estos son 20, ¿vale? Yo os dejaré por abajo el enlace por si os interesa, pero lo he pagado yo, ¿eh? Me ha costado 35 euros, pero creo que está muy bien, son 20 contenedores y además lleva pues unas pinzas y alguna cosita más, así que os lo enseño. Vale, mirad, ya lo he sacado de la caja y viene así, uno dentro de otro con su plástico, viene también, o sea, esto para que no se rayen, vienen las tapas por aquí, son, como os he dicho, de cierre hermético, ahora os lo enseño, pero aparte, porque muchos pone 13, 14, pero es con los complementos, este no, este son 20 y aparte todo esto. Vienen estas pinzas, estas cucharas medidoras, estas aquí también, que oye, yo ya les voy a dar un uso con el jabón en polvo, o así, no sé, me ha parecido muy mono, estas cucharas también así, pero más grandes, las pegatinas y el rotulador. Yo no voy a utilizar esto, yo voy a utilizar mi impresora que tengo, que la tengo aquí ya, esta de aquí con la que yo me pongo las etiquetas, y nada, lo voy a sacar todo de aquí, y os voy a enseñar uno de cada para que lo veáis, y a lavarlos, o al lavavajillas, o a mano, y ya está. Os enseñaré por aquí por pantalla, la foto de Amazon con el precio para que lo veáis, ya sabéis que a veces puede subir, puede bajar, y nada, vamos a limpiar un poco lo que es el... No el armario, porque mirad, yo lo tengo aquí, veis, estos son, pero estos son unos que me enviaron, y ahora yo tengo, por otro lado, pasta y todo esto, pero en su paquete original, y lo que voy a hacer es ponerlo todo así, a harinas, etc., y así no tengo problemas, como me habéis dicho, mucho más limpio, y ya está, ¿vale? Pues eso, tengo una calor, que me quiero morir. Vale, pues mirad, las medidas son las que veis aquí, hay 5 del grande, 5 del mediano, 5 de este, y otros 5 de este, con lo cual son 20, y después, lo que os he dicho, todo esto de aquí. Estas son las tapas, y la verdad es que sí, que cierran perfecto. Los otros que os he enseñado, mirad como tengo la uña, menos mal que ya mismo voy. Los otros tienen esta gomita negra, pues la tienen en azul, pero a mí me van genial, y me gustaron muchísimo, así que, como os digo, fui a buscar esos, pero venían solo 13, y costaban 30 euros, y por 5 euros más, tenía bastantes más, así que, me decidí por estos, y lo que os digo, pues que los vamos a limpiar todos, y cuando ya estén secos y demás, pues empezaremos a poner las cositas. Bueno, los voy a meter en el lavavajillas, vamos a ver qué es lo que pasa, porque está puesto esto milimétricamente, eso por ahí, y esto por aquí, las tapas las voy a lavar yo a mano, porque ya no me cabe, así que, eso, lavamos, y cuando esté seco, pues os enseño cómo lo guardamos. Bueno, el lavavajillas ya ha terminado, pero como veis, los tuppers están mojados, así que, vamos a dejar que sequen, y podremos poner la pasta. Yo hago el truquito este del trapo, no sé si lo hacéis vosotros también, yo hago el truquito este del trapo, que lo pongo así, parece como que absorbe la humedad, aunque tengo que decir que mi lavavajillas tiene autosecado, pero bueno, normalmente cuando se abre la puerta ya lo apago, porque es que hace muchísima calor, y esto da mucha calor también, así que ya está. Esperamos un poquito más, que para vosotros es un plis plas. Vale, bueno, ya los tengo limpios, ya está, o sea, están perfectos, han quedado muy bien en el lavavajillas, y mirad, se pueden meter tanto en el microondas, el lavavajillas, y aguanta también el congelador, ¿vale? Tengo por ahí la máquina para poder poner las etiquetas, y nada, os pido disculpas si hoy me escucháis un poco diferente, pero es que me ha dado un ataque de alergia, y eso. Pero no importa. Bueno, pues voy a empezar a rellenar, y a poner etiquetas, y os dejo con musiquita, que es mejor, y se pasa más ameno. ¡Gracias! 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 Vale, pues ya lo tengo ahí todo listo, hay algunos que son de los nuevos y otros que ya tenía yo, de los que os he enseñado antes, voy a ponerle las etiquetas, y como veis he puesto hojas de laurel, porque como tuvimos el problema de las polillas, que aunque están fuera, pero por si acaso. Y voy a poner las etiquetas, pero se ha manchado todo un poco, y os voy a enseñar una cosa que me ha llegado para, bueno, para limpiar todo esto que me va a venir de fábula. Vale, pues mirad, ahí lo tenéis, es la aspiradora MX-20, que es pequeña, pero muy potente, es una aspiradora de mano, que tiene un motor sin escobillas de alto rendimiento, que proporciona una potente succión, vale, de hasta 9000 PA. Tiene un peso de 375 gramos, así que es súper fácil de manejar, ahora os la sacaré de la caja, y nada, es para ir rápido en estos momentos, sino tener que sacar el aspirador grande, vale. Viene con una boquilla dos en uno, y un depósito de polvo, que puede succionar hasta 200 mililitros, vale, o sea, ahora os la enseñaré, pero la verdad que para ser aspiradora de mano, es bastante grande, donde va todo, toda la porquería, vale. Nos la podemos llevar al coche, para los teclados, para cositas así pequeñas, tiene un filtro duradero, y que podemos lavar, vale, lo podemos limpiar debajo del agua, así que súper bien. Bueno, si tenéis mascotas, o para cualquier otra cosa que tengáis que limpiar, pues va bien. Se carga a través de USB, y tenéis hasta 15 minutos de limpieza continua, y la carga total es de 3 horas, vale. Con Brigi tenéis un año de garantía, y bueno, os dejaré el enlace por si os interesa. Os la voy a sacar, me han mandado dos, me han mandado esta, bueno, yo ya la tengo abierta, me han mandado esta y la, y otra, que ahora os la voy a enseñar también. Bueno, viene con todo, mira, tiene por aquí lo que es el manual, pero bueno, que es muy, es muy sencillo, vale. También por aquí, hay más idiomas, esa es la carga, la, el manual de usuario rápido, hasta por aquí, mirad, viene con una bolsita, para que la podamos poner todo aquí, y así, pues oye, es mucho más fácil. Este es el, el, accesorio que lleva, que es dos en uno, podemos aspirar así, y podemos poner el cepillito, por ejemplo, para el teclado, vale. El aspirador es este, ya veis que es chiquitito, y el depósito es este de aquí, que son 200 mililitros, sale muy fácil, tenemos el cerrado ya abierto, y después el filtro es este de aquí dentro, que se puede limpiar, vale, debajo del grifo. Así ya lo tendríamos puesto, y lo he dicho, pues subimos o bajamos, en función de lo que necesitemos, vale. No pesa absolutamente nada, así que, hace más fácil la limpieza, porque si nos cansamos, mal vamos. Y aquí, viene el cargador, que como os digo, es USB, y este es el C, que es el que se lleva mucho ahora, así que, con una carga de móvil. Lo voy a poner en marcha, para que veáis que es bastante potente. Vale, o sea, tiene bastante potencia, y nada. Voy a limpiar un poquito de aquí, y os enseño el otro, que también es muy chulo, y el otro es un tres en uno, y bueno, veremos un poquito las diferencias. Vale, y como veis, en un momento limpio, queda perfecto. Esto se ha quedado ya aquí dentro, y con esto, nos ha ido fenomenal. Vale, voy a por el otro, y miramos diferencias. Vale, esta es la otra que tenemos por ahí, que es la M1, también pesa muy poquito, muy parecido. Lo que es el depósito es más chiquitito, es de 100, vale, pero lleva más accesorios, es un tres en uno. Tiene cinco combinaciones, vale, como para limpiar el teclado, para ventanas, el accesorio para el coche, también para sacar aire, y aparte, también, con el que lleva puesto ahora, para las bolsas estas, que son al vacío, pues para quitar todo el aire también. El filtro, igual que el otro, es EPA, y se puede lavar, vale. Mirad, el peso son 485, o sea, que más o menos es igual. Este es en gris, creo que también está en blanco, y lo que os digo, os dejaré por abajo los enlaces. Esta de aquí, yo ya la tenía cargando, es exactamente igual, vale, con el USB y el cargador este tipo C. pero lo que os digo, aparte de llevar, el aspirador es así, por aquí, aspira, y por aquí, saca aire, y tendríamos, este sería, el primer accesorio, pondríamos este, que sería el segundo, para las bolsas, al vacío. También tenemos este de aquí, que también sube y baja, veis, esto es exactamente igual. Después tendríamos, este de aquí, que a lo mejor sería para el coche, poniendo esto de aquí, tenemos así una manguera, como flexible, y nos sirve, pues para llegar a los sitios, que no son de fácil acceso, y este si lo ponemos al revés, pues por aquí, como expulsa aire, podemos sacar primero, todo el polvo, y después por aquí, aspirar, vale, también pesa poquito, es muy, muy sencillo, y bueno, pues son diferentes, pero los dos, igual de buenos, vamos a aspirar con este también, un poquito, para que veáis. Bueno, ya he aspirado por ahí, mirad, todavía habían algunos pelitos de Cooper, por ahí, mirad, está todo ahí, y ahora simplemente se vacía, y listo, ya lo tenemos, para otra ocasión. También os dejaré un reel, por aquí al lado, para que veáis, que bien funciona, lo que es el envasado, este, bueno, de quitar el aire, que va súper bien, la verdad, muy, muy bien. Y bueno, pues nada, os lo he dicho, os dejo por abajo, los enlaces, tanto de los botes, estos que he comprado en Amazon, como de las dos aspiradoras, y también os dejo un código de descuento, para cualquiera de las dos, si preferís una, o preferís la otra, y os dejo los enlaces, para que podáis ir, y echar un vistazo, ya os digo, que las dos están muy bien, y, la de ahí, pesa bastante menos, se maneja mejor, pero vamos, que esta de aquí, ya habéis visto, que también no pesa nada, es la que yo me llevo de vacaciones, porque lo del quitar el aire, me va muy bien, tanto para colchones, como para las bolsas, estas así, de la ropa, y además, todos los accesorios que tiene, que también me permite, poder limpiar el coche allí, en el camping, que sabéis que, bueno, pues se llena de arena, piedrecitas, pinaza, etcétera, etcétera. Así que nada, os dejo todos los enlaces por abajo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo, chao. 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 Chao.